Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a otro otro vídeo Linux 0 de Yoyo Fernández Yoyo 308 en Twitter y hoy me encuentro en Anarchy Pero, 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 en mi portátil me he traído Anarchy Linux a mi portátil Ather Aspire E5 571PG bueno y quería comentar unas cositas, esto no va a ser una review típica porque ya he enseñado Anarchy en otro vídeo, en un vídeo instalación que luego hice una pequeña revisión pero bueno quería comentar unas cuantas cositas de Anarchy en este portátil, es decir, la he instalado en este portátil he usado el instalador en el modo, el instalador Live GUI, el que tiene interfaz gráfica el que se inicia una Live con XFC y a la hora del particionado he escogido el particionado automático ¿por qué? porque en el manual o no encuentro yo cómo se hace, cómo se asignan las particiones una a una las que yo quiero o están ahí, yo soy muy torpe o no sé, o no está esa opción en el propio instalador pero antes de llegar a esa parte quiero comentaros otras cositas, bueno, he instalado Anarchy este portátil trae una gráfica Anarchy XFC como estáis viendo por aquí, bonita me gusta este portátil trae una gráfica híbrida, gráficos híbridos, es decir, Intel más Nvidia una Nvidia GeForce 840M y una Intel HD 4600 creo, según el procesador, vamos a ver lo tenía por aquí y lo he cerrado antes, ¿por qué ha cerrado esto, canalla? en XFC me pasa que me cuesta agarrar las esquinas, no sé por qué con el puntero del ratón pero bueno, como veis por aquí trae un procesador Intel i7-4510U, trae 4 núcleos, o sea, 3,1 gigas, una Nvidia GeForce 840M, una GPU, es decir, la gráfica Intel, aunque no lo pone creo recordar que es una 4600, Intel HD graphics 4600 y de memoria 8 gigas, es decir, que no estamos hablando de un portátil de bajas prestaciones, al contrario, porque mucha gente dice ah, hey, Johnny, Johnny, si tienes un portátil, no sé qué, usa, no sé cuánto, ¿no? es decir, XFC es indicada para equipos de bajos recursos, Johnny, bueno, pues sí, Johnny XFC es indicado para equipos de bajos recursos, IMATE, y Openbox, y un Teeling Manager pero también, esto no quiere decir que no sea indicado para equipos de grandes recursos como este, o como equipos de escritorio, con 32GB de RAM, con i9, o i10, o i8, por donde vaya Intel ya, con 18.000 núcleos independientemente del equipo que tengas, si te gusta un escritorio, puedes usarlo claro, si tienes un equipo bajito de recursos, si te gusta Genome, eso a fuego encendido, ahí no anda ahí no anda ni para atrás, ¿no? porque Genome últimamente devora, devora RAM a raudales, ¿no? actualmente Genome no es lo que era, bueno, ha ganado en belleza, pero ha perdido en rendimiento pero eso es otro tema, aparte, yo tengo el kernel Linux Thin, ya sabéis que Arch Linux esto también lo he comentado, lo vuelvo a recargar, en otros vídeos lo he comentado Arch Linux tiene en sus repositorios oficiales tres ramas del kernel, la normal, la llamada Linux la FEN, que es un kernel vitaminado, Linux FEN y el de soporte extendido LTS, Linux LTS tú puedes instalar de manera sencilla, desde la terminal o de cualquier GUI para Pac-Man o bien Linux, o bien Linux FEN, o bien Linux LTS yo he instalado el Linux normal y el Linux L, el Linux, perdón, el Linux FEN y bueno, cositas de, cositas que nos trae Anarchy según nos viene preconfigurada, como nos la ponen los chicos de Anarchy nos ponen dos panales, uno superior, otro inferior aquí arriba tenemos una serie, una serie, perdón, de iconos, de anclados y bueno, nosotros podemos agregar más si queremos, por ejemplo, no sé simplemente para agregar uno, arrastramos aquí y soltamos si consigo hacerlo bien, claro está, ahora, arrastramos y soltamos nos pregunta si queremos crear lanzador, le decimos que sí y ya tenemos el lanzador del reproductor Elementine queramos quitarlo, pues simplemente le damos aquí, clic derecho y quitar los paneles, se pueden configurar, clic derecho, panel, preferencias de panel tenemos la pestaña presentación con todo esto apariencia, el estilo, color sólido o que utilice el color GTK del tema que estés usando la transparencia, aquí en alfa, podemos, veis como cambia arriba, más o menos transparente con esta lanzadera o corredera, como se llame la opacidad también ahí abajo elementos, es decir, también podemos quitar y agregar elementos desde aquí el panel también inferior bueno, arriba nos encontramos una terminal embebida que es muy cómoda porque no tienes que desplegar una parte que desplegar, perdón, una parte tenemos también un icono de acceso directo a la configuración de XFC como veis un panel bastante, de configuración bastante sencillo sin estorbos y bueno, aquí podemos configurar todo a nuestro gusto tenemos un reloj, un botoncito para apagar, para reiniciar, etcétera y un, el icono del, el acceso directo al icono del monitor de sistema o gestor de tareas y en el panel inferior pues tenemos un Apple para la lista de ventanas que tenemos abiertas tengo aquí el simple screen record grabando y tengo el terminado o la terminal y además también podemos configurar, ¿no? lo mismo que arriba, este es el panel 2, el de arriba sería el panel 1 y bueno, el modo horizontal, si lo queremos en vertical a un lado pues lo ponemos en vertical en apariencia lo mismo, podemos personalizar la opacidad, la transparencia y en elementos aquí una cosa muy curiosa por ejemplo aquí veis en el sister ahí abajo a la derecha los iconos podemos, si picamos una y le damos aquí el botón de configuración podemos configurar de manera individual cada cosa, cada elemento, ¿no? por ejemplo, el icono este de volumen que actualmente lo rige pulse audio esto ahora es muy bien porque antiguamente no era así en XFF era un poco más trabajoso y ahora picamos aquí por ejemplo y vemos que podemos configurar el comportamiento y también la lista de reproductores que van saliendo según vamos abriendo aquí lo podemos ocultar y esto es muy cómodo, ¿por qué? porque ahora simplemente haciendo un clic en el icono de volumen podemos elegir nuestros dispositivos de audio, ¿no? en mi caso, ¿no? por ejemplo aquí en el icono de volumen la opción abajo donde pone una flechita podemos elegir o bien el interno estereo analógico o bien la mesa de mezcla, en mi caso que tengo conectada por USB una mesa de mezcla llamada la MGX-U y abajo exactamente para el micrófono exactamente igual o el micrófono interno, la webcam o la mesa de mezcla para elegir el micrófono de la propia mesa de mezcla todo esto se hace bastante rápido ahora desde aquí, ¿no? en otros escritores como Plasma o Genome tenemos una opción muy completa aquí pues tenemos esta opción un poco más pequeñita pero que, qué bueno, que también que también pues es muy cómoda y muy rápida comentar, funcionar, hardware, reconocimiento de hardware el Arch Linux porque recordemos que es Arch pues todo funciona perfectamente micrófono, webcam vamos a darle una probada a webcam, por ejemplo webcam aquí veis que funciona perfectamente y vosotros le decís, pero oye, Jojo, está loco si solo se ve negra, no hay nada exactamente, porque le tengo puesto una cinta una cinta negra a la cámara para que no nos espíen o para que no me espíen, ¿no? o si entran en mi cámara que no vean nada, ¿no? que vean lo mismo que estamos viendo ahora mismo una pantalla negra y bueno, pero funciona perfectamente solamente está tapada ventiladores, no se calienta no hace ruido, no saltan los ventiladores muy importante comentar a raíz de esto que no le he instalado los drivers NVIDIA como dije, este portátil trae unos gráficos híbridos lo que se llama NVIDIA Optimus Intel más NVIDIA o NVIDIA más Intel en mi caso, lo he dejado solamente con Intel si ponemos aquí Intel aquí en PAMAC vemos que tengo instalado el kernel Intel como es de recibo en RLinux la última versión que es el que estoy usando simplemente a mí me basta con Intel para lo que yo hago editar cuatro vídeos ver YouTube editar el blog ver un vídeo aquí otro vídeo allí no hago grandes cosas además la Intel HD las gráficas Intel HD ya vienen muy muy potentes si son más potentes que algunas NVIDIA de gama media inclusive así que bueno si ahora le ponemos NVIDIA por ejemplo veis que no tengo ningún paquete de NVIDIA instalado ni el driver NVIDIA ni el Optimus ni el Prime etcétera 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 no hay nadie no hay nada perdón y si le ponemos vamos a ver si lo escribo bien no uve no uve no uve no uve aú que no sé escribir y hablar al mismo tiempo madre mía que torpe estoy ya y como veis el driver de Nouveau tampoco está instalado no tiene la marquita verde ¿por qué? porque me conformo simplemente con el Intel y en estas condiciones simplemente el driver Intel del Intel i5 como has dicho antes del Intel i5 4110U que según creo recordar es un Intel HD Graphics 4600 pues va perfecto no se calienta no se revoluciona etcétera 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 para lo que yo hago no he forzado tampoco haciendo trabajos trabajos pesados al procesador ¿qué más? pues bueno tenemos el propio menú Whisker que aquí tenemos una sección de favoritos que podemos agregar en nuestras aplicaciones más cotidianas o más usadas al propio menú favoritos y lo demás pues bueno usado recientemente todas las asesores configuración desarrollo educación gráficos internet multimedia oficina sistema y bueno ya está y aquí vamos a instalando todo lo que queramos en mi caso instalado el Firefox Google Chrome y multimedia instalado al Clementine Odacity Audio QC Vib TheAdDiv OBS Ocen Audio etcétera 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 es un escritorio bastante cómodo un escritorio bastante configurable que se adecua a equipos pequeños de hardware equipos bajos de hardware equipos medios de hardware y equipos potentes de hardware Anarchy es ART simplemente es un instalador para tener ART de forma sencilla más un instalador más un más un ¿cómo se llamamos? un repositorio propio con muchos paquetes interesantes en su repositorio propio como Google Chrome como Pamakaur Sky Spotify creo que lo he dicho no sé ya no me acuerdo pero bueno y y sí lo que comentaba antes en mi caso he elegido la instalación automática y luego cuando termino la instalación desde una live arreglo mis particiones porque la instalación de manera manual escogiendo el partición de manera manual no me sale o no encuentro yo no sé hacerlo entonces os voy a explicar levemente levemente como lo he hecho vamos a ver nos vamos a Geparted si yo consigo ponerlo por aquí ponemos nuestra contraseña y bueno aquí tenemos Geparted como veis solamente tengo un disco duro SDA el S de Samsung y Anarchy te crea partición de boot aparte donde está el kernel si vamos aquí por ejemplo sistema de archivos la boot aquí están mis dos kernel el normal y el y el y el como estoy viendo por aquí te crea la partición boot te crea la partición boot la partición boot no te pregunta el espacio que quieres la partición boot normalmente la crea de 200 megas 200 y algo 200 creo que la que la creo para mí ¿no? no o 200 200 megas pero ¿qué pasa? que si la partición boot es de 200 megas y tú instalas los tres kernels que hay en repodear se te queda corta te queda sin espacio en boot entonces por eso yo siempre post instalación hago un truquito que os voy a enseñar crea como esto no estaba así de antes tenía que haber tomado una captura del antes para enseñarla y luego después pero bueno se me ha pasado crea primero la boot luego crea la partición de intercambio swap a continuación que sería aquí a la izquierda no tengo el ratoncito esta si te pregunta de medio giga a un giga 500 megas a 1024 megas yo le doy 1024 megas y a continuación crea la partición RAID eso es cuando tú particiones en la instalación con la opción automática entonces como yo siempre uso mi partición de datos aparte no hago home separada hay quien hace home separada y lo guarda todo ahí yo hago una partición de datos aparte ahí guardo mi música películas fondo de pantalla etcétera y nunca la nunca la formateo que monto normalmente media datos pero yo digo esta partición no es obligatoria simplemente con que hagáis home o integrada o separada con eso bastaría yo hago una partición de datos aparte pero es cosa de tontería mía bueno tontería no costumbres mejor dicho tonterías no y la partición de intercambio swap que la he colocado yo personalmente aquí al fondo ¿qué hago? pues muy fácilmente cuando cuando me ha instalado Anarchy con el instalador automático solamente me ha creado la boot la raíz perdón la boot la intercambio swap de un giga y la raíz solamente tres apago la distribución cuando termina la instalación reinicio nuevamente desde la live de Anarchy y desde aparte estando en el modo live lo que hago es la partición raíz que ocupa todo el disco duro menos lo que tiene la boot la 200 mega de la boot y el giga de la swap pues le hago clic a la raíz le digo redimensionar mover y achico ahora mismo no me deja porque no estoy la live estamos en el sistema y no te deja hacer eso en el sistema sin montar antes esta que sería la de datos pero bueno para que hagáis una idea la achico y actualmente le he dado a la raíz 70 gigas por ahí más o menos tienen le di a la raíz 70 gigas el resto para datos clic derecho nueva partición pompón S4 y la renombre como datos y luego ya en el SFS la pongo en media datos pero eso ya lo explicaré luego entonces aquí se quedó un 4 gigas y pico que dejé para la raíz y ya está pero no la ¿cómo se llama? no la hago en el live porque ya tendría 4 1 2 la boot y la RAID 4 y como tengo un esquema de particionado MBR no GPT no permite más de 4 particiones primarias el sistema de particionado MBR si tienes GPT sí pero en GPT ya dije antes que probé y no me gustó y al final lo hice en MBR entonces reinicio nuevamente cuando ya he creado cuando he achicado la raíz y he creado la partición de datos tengo la boot de 200 megas la SWAP de 1 giga la raíz de 70 gigas y la de datos hecha por mí lo que hago es borro desmonto desmonto desactivo la partición de intercambio SWAP y la borro acto seguido marco la boot le digo redimensionar mover aquí me saldría esto a la izquierda para echarlo a la derecha para comerme todo el espacio que ha quedado libre de la partición SWAP y al final del disco lo que había dejado creo una nueva partición de intercambio SWAP y cuando ya tengo mis particiones boot ya agrandada la raíz la de datos y la SWAP las dos que yo he hecho nueva ha sido la de datos y ha sido la de SWAP pues simplemente muy fácil simplemente a cada una vamos a ver si me aclaro a cada una vamos por ejemplo a la SWAP información copiamos la UID nos fijamos que está en SDA3 y nos vamos al nos vamos al directorio con sudo por ejemplo sudo mo uc pad etc fs tab ponemos nuestra contraseña cuidado con estas cosas que son delicadas y bueno aquí simplemente pegamos en la partición SWAP la UID que ya antes habíamos copiado y que sabemos que está en SDA3 pero bueno simplemente el sistema ya diciéndole indicándole que es esta UID sabe que es la nueva partición de intercambio SWAP cuando reiniciemos ya estará activa y ya se ha olvidado de la que hemos quitado de la que hemos formateado para darle al espacio a boot y bueno ya está y con la partición de datos exactamente igual copiamos la partición la UID de la partición de datos aquí le indicamos que en media datos sistema de archivos es 4 y default perdón 0.2 pero ya os digo esto no es obligatorio esta es costumbre mía la partición de datos porque yo me gusta guardar mis cosas audio, vídeo fondo de pantalla imágenes etcétera aparte normalmente se guarda la home en macos hago lo mismo tengo un disco duro para el sistema macos y otro disco duro para mis datos en windows exactamente hago lo mismo C para el sistema solamente y D y tengo otro disco duro u otra partición en D pues para datos y y nada más simplemente es eso y si os fijáis pues ahora pues ya simplemente consigo que la boot que si el sistema no te pregunte te la pone de 200 megas pues consigo arañarle el giga que tenía en la swap y ya tengo una boot de 1,21 gigas que sí que es excesiva no lo voy a llenar con los kernels pero bueno pero no me quiero arriesgar a que con los tres kernels me quede sin espacio en boot pero esto es opcional totalmente opcional no hay por qué instalar los tres kernels de ART ni siquiera hay por qué instalar dos con uno nos bastaría la gente más más antigua como ellos pues instalamos mínimo dos por el por si por el por si ya podemos cerrar aquí y bueno esto es más o menos Anarchy XFD un escritorio sencillo un escritorio ligero pero potente muy configurable un escritorio bonito si le ponemos un buen tema como tiene puesto aquí el ART-DAR y que más pues tenemos ART-Linus de una manera fácil de una manera sencilla rápida sin demasiadas complicaciones aunque lo que acabo de explicar parece complicado pero no y nada más estamos siempre a la última nuestro portátil funciona perfectamente nuestro portátil no se calienta no se caliente no se calienta y bueno y tratamos a Linux o a Genio Linux de una manera por qué no decirlo poderosa y con esto podemos ir presumiendo cuando nos inviten a esas reuniones típicas de quedadas informáticas todo el mundo va con su macos o con su video día nosotros vamos con nuestro Anarchy con nuestro ART-Linus nada más Yoyo Fernández en Yoyo 308 estas eran mis opiniones y una pequeña review de cómo va Anarchy Linux en un portátil Acer Aspade E5-571-PG con gráfica dual Intel más Nvidia y que bueno que más o menos ya habéis visto que funciona perfectamente muy bonita me gusta Yoyo Fernández Yoyo 308 en Twitter Yoyo Fernández en Youtube y Salmorejogeek.com nos estaríamos viendo en otro video nos estaríamos escuchando en otro audio o leyendo en el blog de Salmorejogeek Buen fin de semana Chao